Buenos días para todos, pues hoy los acompañó con este tema, utilidad de los bloqueos interfaciales en dolor y vamos a dar inicio hablando un poco de las generalidades. El poder hablar hoy de este tema se remonta al poder usar el ultrasonido, el cual ha llevado a una revolución en la anestesia regional. Hoy en día, gracias a estos equipos, podemos realizar este tipo de prácticas de forma segura, disminuyendo el riesgo de lesiones vasculares, toxicidad sistémica del anestésico local, lesiones a órganos y también aplicación de anestésicos locales en cavidades como pueden ser el peritoneo o la cavidad pleural. En cuanto a la toxicidad sistémica, voy a tener un momento porque esto es más cierto sobre todo para los bloqueos de un nervio en específico, no tanto para el caso del bloqueo interfacial, donde debemos utilizar volúmenes amplios y debemos tener mucho cuidado de no exceder dosis máximas tóxicas de los mismos. También nos permite una visualización dinámica de la aguja que nos da un método eficaz y con la certeza de estar en el lugar donde queremos estar para la administración de los anestésicos locales. Y además, este tipo de técnicas son seguras no sólo para el paciente, sino también para nosotros, ya que nos exponemos, no nos exponemos a radiación, como puede ser el caso de utilizar fluoroscopía o tomografía. Ahora bien, pues también esto ha llevado a un aumento en el número de técnicas. En la actualidad contamos con varios tipos de bloqueos interfaciales. Inicialmente fue el TAP, luego aparece el PEG, el Cerrato, tenemos el ISP, muy sonado últimamente, y el cuadrado lumbar. Tenemos una amplia gama de este tipo de procedimientos. Y además, el uso del ultrasonido nos permite también colocar un catéter interfacial, que nos va a ayudar a que el beneficio de la analgesia no sea sólo en un tiempo limitado, sino podernos extender a más días. Bueno, y en este artículo del 2018 llama la atención el título que dice Volviendo a lo Básico. ¿Y por qué volver a lo básico? Poco conocemos nosotros de la fascia, es una estructura que ha sido poco estudiada y debemos remontarnos a entenderla un poco más para comprender por qué la variabilidad de la analgesia dermatomérica que presentan este tipo de bloqueos. Sabemos que la fascia es tejido conectivo y en ella tejido fibroso que está organizado de manera densa y otros de manera más libre. Y básicamente la fascia van a ser tres capas conectivas fundamentales. Y en esta gráfica podemos observar la distribución. Encontramos la primera fascia, la fascia superficial en medio de tejido adiposo, luego la fascia profunda que va a ser nuestro objetivo en el bloqueo interfacial. Ahí es donde vamos a llegar para poder administrar el anestésico local. Y posteriormente vamos a encontrar las fascias relacionadas al músculo, el epimicio, perimicio y endomicio, que tal vez ya teníamos mayor conocimiento de estas fascias previo en nuestros estudios de pregrado, pero en la fascia superficial y profunda realmente poco estudiadas. Y bueno, hablando un poquito más de los planos faciales profundos, son espacios potenciales y esto nos permite que a la aplicación del anestésico local podamos hacer hidrodisecciones amplias. Van a ser correderas de transmisión en todo el cuerpo que van a permitir una distribución hacia caudal, hacia cefálico, hacia lateral y que nos permite una analgesia dermatomérica bastante amplia. Algunos tienen distintos nombres en el mismo plano, aunque con diferentes capas musculares y esto va a permitir que contemos con múltiples probables puntos de punción. Y este es el caso del ESP que fue inicialmente conocido para uso torácico y en la actualidad podemos utilizarlo también a nivel de las vértebras lumbares. La fascia tiene características dinámicas y esto es importante también en cuanto a la relación en la distribución del anestésico local. Está unido a tendones que pueden estar insertados o en relación directa a la fascia y esto va a permitir al ser el tendón una entidad móvil que hayan desplazamientos interfaciales que permitan el movimiento del anestésico local. Por otro lado, se conoce que tiene una contracción autónoma y esto ha sido estudiado en modelos animales y también in vitro en las fascias lumbares, donde se ve que la fascia tiene una contracción per se que no conocíamos antes. Además, pueden actuar como absorbentes de energía, pueden convertir energía mecánica en fuerzas mecánicas en energía y esto va a permitir movimientos de bombeo interfacial que van a ayudar a la propulsión de los anestésicos locales. Bueno, hablando de la temporalidad, ya les comenté, hay varios bloqueos interfaciales en la actualidad, en particular en esta plática me voy a remitir al TAP, al cuadrado lumbar y al ESP. Y el primero y el que abre paso a este tipo de bloqueos fue el ESP, el doctor Rafi, en el año 2001, hace en una carta al editor, comenta su técnica que ha utilizado en varios procedimientos como analgesia posoperatoria con buenos resultados. Para esto es importante tener en cuenta la anatomía y las líneas axilares son fundamentales, sobre todo la línea axilar posterior, que va a ser un referente anatómico para este procedimiento. En este observamos el triángulo de Petit que está conformado en su base por la cresta ilíaca, en la parte posterior por el dorsal ancho y la parte anterior por el oblico externo y su piso va a ser el oblico interno. Justo en este vértice era donde el doctor Rafi refería las punciones a ciegas para lograr analgesias en dermatomas que van desde T6 hasta L1. Aquí nuevamente les muestro el triángulo de Petit hacia la línea axilar posterior. Y este fue el artículo original y estas son las imágenes de dicho artículo, donde él menciona que después de dos POP, uno era el de la fascia del oblico externo y otro de la fascia del oblico interno, administraba el anestésico local. Sin embargo, no tuvo la relevancia que se esperaba dado que era una técnica ciega y se vio que hasta el 20% de los casos habían inyecciones de anestésico local a nivel intraperitoneal. Además, un reporte de caso en el cual hubo una lesión hepática en una paciente que tenía hepatomegalia. Fue hasta el año 2017 cuando se introduce el ultrasonido para realizar este tipo de técnicas y empieza a crecer la curiosidad de los médicos en este campo de la analgesia regional. Aquí vemos otra imagen de la distribución dermatomérica y hay varios estudios que dicen que el TAP tiene mayor utilidad a nivel de dermatomas de T10 y L1. De hecho, hay una variabilidad del TAP, el TAP subcostal, en el cual se hace una punción a nivel de la apófisis tifoides con hidrodisección se dirigen hacia la cresta ileaca para lograr un recubrimiento de estos dermatomas más altos. En la actualidad contamos con otro tipo de bloqueos interfaciales que nos permiten analgesia a estas áreas y que son menos riesgosos que el TAP subcostal. Aquí observamos la técnica, está descrita con un volumen de 20 mililitros y el abordaje va a ser entre el músculo oblico externo y el músculo transverso. Aquí observamos cómo se va la aguja de anterior a posterior, siempre en plano y lo que vamos a visualizar son estos tres músculos y este va a ser nuestro objetivo. Ahí es donde vamos a administrar el anestésico local y en dado caso a colocar un catéter. Aquí les comparto este artículo donde lo manejan como analgesia multimodal y justo ayer la doctora Lara nos comentaba y qué es multimodal. Bueno, en este concepto, en particular en este artículo lo usan como complemento en diferentes técnicas para lograr una analgesia posoperatoria en pacientes que iban a cesárea. Este tipo de bloqueos está muy descrito en pacientes que iban a cesárea y aunque la verdad lo utilizamos poco, vale la pena revisar un poco los beneficios que tienen las menos tasas de complicaciones como una opción posible. En este estudio tomaron 139 gestantes a las cuales se les realizó TAP con 20 mililitros ropivacaína, el punto 37% versus un grupo control donde sólo se administró solución salina. Todos recibieron anestesia espinal y a todos se les dio diclofenaco para el dolor posoperatorio. Los rescates de analgesia posoperatoria se administraron, fueron con tramador y se evaluaron a las diferentes horas. El objetivo primario de este estudio era conocer qué tiempo transcurría desde el posoperatorio hasta la pedida de las pacientes de la primera analgesia complementaria. Y bueno, ¿qué encontraron? En el grupo que utilizó el TAP transcurrieron 11 horas hasta que pidieron la primera analgesia de rescate versus el grupo control que fueron 4 horas. Fueron 7 horas de analgesia que se ganó en el grupo del TAP y esto lleva también consigo otros beneficios como disminución de efectos adversos asociados al uso de opioides como puede ser náusea y vómito posoperatorio y también en algunas pacientes sedación. Aquí llama la atención que hubo un reporte de un caso de una paciente que presentó convulsiones posterior al TAP y esto vuelve a colación. Tenemos que tener mucho cuidado y es una alerta a la hora de realizar este tipo de bloqueos en cuanto al volumen para no llegar a dosis tóxicas de anestésicos locales. Muchas veces infiltramos piel y tejido celular subcutáneo con lidocaina, luego nos vamos al bloqueo interfacial, administramos inclusive bloqueos bilaterales y podemos tener dosis tóxicas de anestésicos locales de manera inadvertida y que pues van a terminar en casos graves como pueden ser convulsiones. Ahora bien, estos son los resultados secundarios de este análisis. En este vemos el porcentaje de pacientes que no requirió analgesia suplementaria en variación al tiempo. En rojo está el grupo TAP, en azul está el grupo control y vemos como a las 12 horas el 50% de los pacientes no habían requerido analgesia suplementaria versus casi el 0% del grupo control, que inclusive a las 9 horas ya estaba muy por debajo del grupo del TAP. En esta otra gráfica vemos la valoración en ENA del dolor en reposo y al movimiento. En rojo vemos el grupo TAP, en azul vemos el grupo control y vemos como en todas las valoraciones, inclusive a las 24 horas hay una diferencia que fue más significativa en cuanto a la valoración a las primeras horas. Ahora bien, que concluimos definitivamente el TAP, pues sí es un método analgésico importante, va a prolongar la duración de la analgesia, disminuye el consumo de opioides y por tanto se puede utilizar como método de analgesia multimodal y disminuye los efectos adversos relacionados al uso del mismo. Tiene el riesgo de toxicidad sistémica por anestésico local, sigue siendo desconocido, pero debemos siempre valorarlo. ¿Y en qué más se ha visto la utilidad de este tipo de bloqueos como es el TAP? Pues en cirugía abdominal inferior hay varios RTC, lo vemos para histerectomía, en cirugía ginecológica hay muchísima información acerca de los beneficios del TAP, también en cirugía colesistectomías laparoscópicas y no sólo hay RTC, inclusive hay metanálisis donde todos llegan a la conclusión de que sí hay un beneficio. Y en los últimos años hemos visto cómo se ha empezado a utilizar en pacientes donantes o que son receptores de trasplantes de órganos también con buenos resultados. Y bueno, para no hacerles el cuento largo voy a presentarles este metanálisis donde hay una revisión de 737 artículos de los cuales 90 fueron RTC y 31 cumplieron los criterios para ingresar a este estudio. Fueron 1.611 pacientes, que es una muestra nada despreciable y los volúmenes que se reportaron estuvieron entre los 12 y los 30 mililitros para el efecto analgésico. Las cirugías, como podemos ver, bypass gástrico, histerectomías abdominales, histerectomías laparoscópicas, colesistectomías laparoscópicas, herniorrafías ingrinales, nefrectomías y apendicectomías. Y bueno, en este estudio hicieron tres grandes grupos, los pacientes que fueron a cirugía de la paroptomía abdominal, laparoscopía abdominal y cesárea. Valoraron en primer punto la necesidad de consumo del equivalente a morfina en las primeras seis horas y aquí vemos los resultados. Este es el grupo a favor del TAP, el grupo control y los dividieron aquí por el tipo de cirugías. En los tres tipos de cirugías que se evaluaron hubo un beneficio en cuanto a menor consumo de opioides a las seis horas posoperatorias. Aquí lo dividieron según el tipo de anestesia que se utilizó, anestesia general y anestesias espinales. Aquí hicieron una subdivisión en cuanto al uso de opioides de acción prolongada y acción corta, manifestando acción prolongada la morfina. Este fue el que tuvo como menos respuesta favorable en comparación al grupo control, sin embargo vale la pena aclarar que sólo fue un estudio y que pues tenemos que tomar con cuidado alguna conclusión al respecto. Podría ser que en estudios más amplios se mantenga la tendencia a que no haya una diferencia significativa. Ahora bien, aquí se hizo una diferencia entre los pacientes a los que se les realizó el bloqueo previo a la cirugía o después de la cirugía. Los dos grupos tuvieron menos consumo de opioides de posoperatorio. Hay algunos RTC que mencionan que mejor colocarlo previo a la cirugía para disminuir el consumo de opioides en el transquirúrgico. Sin embargo, algunos cirujanos mencionan que el aplicar hidrodisección en estos planos puede crear alteración en los lugares anatómicos donde ellos van a incidir. Entonces, está cuestionado si antes o después, pero en los dos casos hay respuesta favorable en el posoperatorio. Y bueno, como conclusión, hay una eficacia analgésica para los diferentes tipos de cirugías de abdomen bajo, inclusive también algo de abdomen alto. Hay una eficacia analgésica que es independiente del momento de la inyección y del tipo de anestesia que ofrecemos al paciente. Llama la atención en este estudio que volúmenes bajos como 12 mililitros con bupivacaina 60 miligramos alcanzaron a ser eficaces en cuanto a analgesia. No requirieron volúmenes más altos de esto. El grado de heterogeneidad de los resultados sigue siendo amplio y hay que tomar estas conclusiones de todas maneras con precaución y valorar el riesgo en cada paciente. Este artículo se los presento porque me llamó la atención el título. Hacían como un estudio en cuanto al uso de los catéteres por TAP en posterior a cirugía abdominal. Fueron dos ensayos clínicos aleatorizados, fueron 661 pacientes. Sin embargo, este estudio tuvo una heterogeneidad muy amplia y no se pudo tomar conclusiones respecto a la localización del catéter, los volúmenes a infundir o los medicamentos que se utilizaban. Sin embargo, se los presento porque me llamó la atención esta tabla acerca de las complicaciones que presentaban en el estudio. Ellos compararon el TAP versus analgesia peridural torácica y vemos como en el caso del TAP hubo 18 catéteres migrados, 17 bloqueos fallidos, 6 catéteres con fuga, dos fallas técnicas y uno que se removió accidentalmente, además de uno que se retiró por sospecha un hematoma a nivel de pared abdominal. En el grupo de la analgesia peridural torácica, 23 bloqueos fallidos, 6 hipotensiones secundarias, 4 punciones inadvertidas de dura madre, 3 catéteres migrados, 2 catéteres desplazados y finalmente 2 conexiones del filtro. Vemos que el número de complicaciones puede ser equivalente en los dos grupos, pero me queda la pregunta y les dejo la inquietud a ustedes también. ¿Qué es más grave, un catéter migrado a nivel interfacial o uno a nivel peridural? De pronto, tener un paciente con hipotensión no es lo que estamos buscando. Además, una punción inadvertida de dura nos puede llevar a cefalea pospunción. Entonces, vale la pena también sopesar riesgo beneficio y hay buenos resultados con el TAP. Y en este estudio en particular, en ningún caso se reportó toxicidad por anestésico local, que es algo importante a mencionar. Bueno, un poquito un resumen de las utilidades de este tipo de bloqueos, sobre todo en dolor agudo, está descrito más que todo en dolor posoperatorio a nivel abdominal bajo. ¿Con qué beneficios? Una analgesia complementaria, menor consumo de opioides, menor efectos adversos y menor estancia hospitalaria. En dolor crónico, queda mucho la duda si tiene algún papel o no. La verdad, lo que hay reportes de casos. Este estudio del doctor Restrepo, que justo nos acompañó estos días en el foro, donde él mencionó la utilización del TAP como una con administración de fenol. En una paciente que tenía cáncer con metástasis a pared abdominal, tenía altos requerimientos de opioides, oxicodona 240 miligramos al día, con pregabalina 600 miligramos al día y rescates para dolor irruptivo con hidromorfona, con malos resultados y evas severos. Él le ofreció un bloqueo con bupivacaina a nivel del TAP y tuvo buenos resultados. Posteriormente decidió ofrecerle la aplicación del fenol. La paciente no tuvo complicaciones, utilizó fenol al 7% y tuvo una mejoría significativa que permitió una disminución del consumo de opioides al 50% con resultados a dos meses. Se me hace un poquito difícil poder dar una recomendación de administrar fenol en un espacio interfacial, pero bueno, el doctor reporta que tuvo buenos resultados en este caso. Y otros casos en los que se ha visto manejo de dolor crónico, ha sido para manejo de dolor crónico en pared abdominal, en dolor que quedó como posoperatorio. Hay reportes de casos que van de 5 a 40 casos con buenos resultados, pero no tiene una indicación precisa en dolor crónico. Bueno, regresándonos a la temporalidad, ahora voy a hablarles del cuadrado lumbar, el cual fue descrito en el año 2007 por el doctor Blanco. Y el cuadrado lumbar, en la actualidad hay muchos cuadrados lumbar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, inclusive el tipo 4 ya es inyección intramuscular de anestésico local, que ya se sale de esta plática. Aquí vemos en imagen, el tipo 1 va a ser aquí en la unión del cuadrado lumbar, donde termina el músculo transverso del abdomen. El tipo 2 está en relación al dorsal ancho y el óblico externo, y el tipo 3 va a estar entre el cuadrado lumbar y el psoas. Este tiene una técnica más difícil, mayor riesgo de complicaciones, además de mayor bloqueo simpático por la localización donde se da el fármaco. En la actualidad, tal vez estos son los que más se utilizan. Y aquí vemos como el 1 es el mismo lateral, el 2 es el mismo posterior y el 3 es el mismo anterior. Para el tipo 1 y tipo 2, el acceso se parece mucho, como podemos ver al del TAP, pero pues es más posterior. Y la analgesia que vamos a obtener es en los dermatómatos T7AL1. ¿En qué se ha visto beneficio con esta técnica? Igual en posoperatorios de gastrostomías, laparoscopías, colgajos miocutáneos, colostomías o cesáreas. Tiene una similitud a las ventajas analgésicas que vemos con el TAP. Sin embargo, bueno, aquí les presento en este, hicieron la revisión de RTCs. Este artículo es del 2019 en Anesthesiology y aquí vemos como hay RTCs para el uso del cuadrado lumbar en cesáreas. Y también se ha empezado a utilizar en cirugías de cuello de fémur y en cirugía de cadera. Y tal vez esta sea como la mayor diferencia en relación al TAP para este tipo de bloqueos. Sobre todo hablando del cuadrado lumbar tipo 1. Y también tiene un papel en la cirugía ginecológica, la paroscópica muy importante y se ha mencionado su uso en poblaciones pediátricas. De estos, de las cesáreas, estos RTCs tenían como objetivo valorar el consumo de morfina a las 48 horas y vamos a ver cómo fue favorable. A las 12 horas, los pacientes del grupo del cuadrado lumbar tuvieron un consumo de 8 miligramos de morfina versus 14 miligramos de morfina que utilizó el grupo control. En este otro RTC también en cesáreas, a las 48 horas vemos cómo en el grupo del cuadrado lumbar fueron 9 miligramos de morfina versus 17.5 del grupo control. Y en este otro estudio, en pacientes de cirugía laparoscópica se evaluaron fueron los CENAS, donde se vio una disminución de LENA a las 24 horas de 1.5 en el grupo del cuadrado lumbar versus de 4.4 en el grupo control. Detener de un dolor leve a un dolor moderado tiene una importancia clínicamente significativa. Ahora bien, en este mismo estudio del 2019 presentan las series de casos en los cuales se han visto resultados favorables que van en cirugías de cadera, amputaciones por encima de la rodilla, reparaciones de hernias abdominales, cierres de colostomías, nefrectomías y cirugías vasculares en extremidad inferior. Este papel es la cirugía en extremidad inferior. Les recuerdo nuevamente, tiene más papel en el cuadrado lumbar tipo 1, ya que tiene a su alcance las ramas L1 y L2 que pueden proveer este tipo de analgesia posoperatoria. Dentro de las complicaciones, las complicaciones totales está la infección local, alergias anestésicos locales y la diátesis hemorrágica conocida. Y como contraindicaciones relativas, anomalías anatómicas, inestabilidad hemodinámica y trastornos neurológicos conocidos. En este tipo de bloqueos interfaciales, por su relación tan cercana a la cadena simpática, vemos que hay complicaciones diferentes a las que encontrábamos en el TAP. Puede haber distribución de la anestésica local a nivel del plexo lumbar, con bloqueo motor prolongado, que no puede, pues no sería nuestro objetivo como para una movilización temprana posquirúrgica. Y también puede haber retraso de la movilización y de la alta hospitalaria. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Nuestro objetivo a perseguir es la analgesia posoperatoria, más no un procedimiento anestésico. Utilizar concentraciones más bajas, con volúmenes suficientes para lograr analgesia sin llegar a tener bloqueos motores. Y bueno, como conclusión aquí, nos menciona el uso del cuadrado lumbar tiene aspectos técnicos, eficaces y seguros. Es de fácil acceso, sobre todo hablando del cuadrado lumbar tipo 1 y tipo 2. Se ha visto en estudios en cadáveres que también hay una relación constante de analgesia a nivel del hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Las indicaciones actuales de este tipo de bloqueo están sobre todo basados en RTCs y algunos reportes de casos. No hay tampoco una evidencia fuerte. Y para llevar la cobertura dermatomal requerida para cirugía abdominal y cirugía de cadera. Y esto me llamó mucho la atención y creo que puede ser un área de oportunidad para este tipo de bloqueos que todavía no ha sido muy estudiada. Bueno, y finalmente les voy a hablar del ESP. El ESP es de mis bloqueos interfaciales predilectos y por eso les quise compartir esta plática al día de hoy. Fue escrita en el año 2016 por el doctor Forero y colaboradores, dentro de ellos se encuentra el doctor Qin Yin-Chin. Y este fue el artículo original donde ellos lo mencionaban como una técnica para dolor neuropático torácico, que llamaba mucho la atención al ver este reporte inicial. Aquí les recuerdo un poquito de la anatomía. Vemos la rama espinal, la cual se va a dividir en dorsal y ventral. La rama ventral nos va a dar las ramas cutáneas tanto laterales como anteriores. Y este diagrama que está en el artículo original está visto desde una panorámica de T5, que fue donde se describió inicialmente este tipo de bloqueos interfaciales. Y debemos tener en cuenta que a esta altura está en la parte posterior el trapecio, el romboides mayor y el erector de la espina con sus tres haces, que van a ser nuestros objetivos en la sonografía para poder aplicar este tipo de bloqueos. La técnica también está descrita con un volumen de 20 mililitros. Es una inyección profunda al erector de la espina, pero superficial al proceso transverso. Y aquí podemos ver en este diagrama, bueno aquí ya se me corrió el asterisco, pero iba en este punto, este va a ser en nuestro punto a llegar objetivo. Y entonces hace de este bloqueo algo seguro porque vamos a chocar contra hueso y no vamos a estar ahí cerca de alguna otra estructura que tengamos que tener como mucha precaución. Y la técnica original fue en pacientes encedentes. En actualidad hay reportes de casos en los que se utilizan en prono, en decubitos laterales y pues esto no modifica que podamos realizar el bloqueo. Estas son imágenes del artículo original. Este fue el primer caso. Fue un paciente que llegó inicialmente con una neuralgia posherpética y con un dolor severo. Se le realizó el ESP y vemos, llama la atención del autor, la distribución dermatomérica tan amplia donde se obtuvo analgesia. A este paciente se le colocó un catéter y le permitió analgesia prolongada en más días. Esta fue la imagen que se tomó a las dos semanas de la utilización del catéter en búsqueda de ver la distribución del anestésico local por los beneficios tan amplios que se obtuvieron. Y vean la distribución tan amplia que tiene. Sin embargo, en esta imagen ya se había colocado el catéter, ya teníamos un volumen más amplio que lo que nos puede ofrecer una dosis única. Y aquí vieron que el dolor no era tanto por aneurasia posherpética. Realmente el paciente tenía una metástasis secundaria, un cáncer de vejiga, pero bueno, los resultados analgésicos fueron importantes. Y este fue el segundo caso reportado en el cual era un paciente con una fractura de reja costal y vemos cómo la distribución dermatomérica es diferente a esta. Hay variabilidad en la distribución de la analgesia de este tipo de bloqueos y esto pues llama la atención y ha sido estudiado. En búsqueda de esto hay estudios como este, que es del año 2018, en el cual se realizó la técnica. Aquí vemos cómo se introdujo la aguja cefalocaudal, llegando hasta la apófisis transversa y logrando la hidrodisección del músculo. Y en esta gráfica vemos la inyección fue con azul de metileno. Hicieron luego los estudios de los cadáveres y vieron cómo se distribuyó el azul de metileno en los diferentes cadáveres que se utilizaron. El área más oscura es el área donde repetitivamente se encontró la distribución del anestésico local, pero vemos que inclusive puede alcanzar distribuciones hasta cara anterolateral de tórax y que esto es muy variable. En este estudio llamó la atención que no se vio sino sólo en un caso, la azul de metileno a nivel de las ramas ventrales y pues logramos analgesia en cara anterior y lateral de tórax. Entonces pues queda como y cómo logramos esta analgesia. Una de las teorías que se discuten en este artículo es que al haber una distribución por cara anterolateral por debajo de los músculos intercostales vamos a alcanzar las ramas cutáneas laterales y las ramas cutáneas anteriores y que así vamos a lograr analgesia. Sin embargo, hay otras explicaciones a esto y una es que hay diferencias entre un cadáver y pues un paciente habitual. Hay cambios dentro de la presión intratorácica, hay ausencia de la tensión tisular y hay un efecto gravitatorio diferente que puede hacer que los análisis en cadáveres no sean tan similares a los de los pacientes y los resultados clínicos que vemos a diario. Entonces aquí también traigo a colación lo que les hablaba del primer artículo donde la fascia tiene una dinámica que no había sido estudiada, que hasta ahorita estamos conociendo y que seguramente esto también es un factor importante para la variabilidad de la distribución del anestésico local. Nos queda también en entredicho, será lo mismo aplicar estos bloqueos interfaciales a pacientes con relajación muscular que a pacientes que no la tienen. Puede tener un resultado diferente. Ahora bien, el ESP menciona varios autores que no tiene un bloqueo simpático importante y que esto también nos da un rango de seguridad. Pues bien, en este año, en febrero, en la revista Anesthesiology sale este reporte de casos de una paciente a la que se le realizó un ESP a nivel de T3 y tuvieron como resultado un síndrome de Arlequín. En el síndrome de Arlequín hay una inhibición de la cadena simpática del lado ipsilateral al que se realiza el bloqueo y como método para contrarrestarlo se produce eritema y sudoración del lado contralateral. Esta paciente también tuvo cambios hemodinámicos, los cuales se resolvieron por completo a las 4 horas y los cambios vasomotores y sudomotores se resolvieron a las 12 horas. Pero entonces, sí podemos inclusive por volúmenes amplios, de pronto inclusive en pacientes de complexión baja o muy delgados, alcanzar espacios como la cadena simpática. Dentro de las ventajas del ESP, bueno, pues podemos obtener de alguna manera un acceso directo a un espacio paravertebral, que muchos no lo ven como una ventaja por lo que les mencioné del riesgo de bloqueo simpático. Otro sí por analgesia visceral, que de pronto no es un objetivo a perseguir en este tipo de procedimientos. Menor riesgo de neumotórax, la verdad el abordaje para el ESP es muy fácil, la curva de aprendizaje no es tan amplia y es de un fácil abordaje. El punto objetivo es el hueso y eso nos permite esas ventajas. Y puede ser aún fácil inclusive en pacientes obesos, en los que también hay reportes de su utilización. Dentro de las cosas que aún no quedan claras y están en el aire, es uno, el uso de los aditivos estandarizados no está. Hay reportes de casos donde se utilizan corticoesteroides, donde se utiliza clonidina, inclusive opioides, pero no hay como esto estandarizado, ni dosis, ni nada. La dosis variable, el anestésico local, y vuelvo y les repito, siempre valoren el límite superior. Inclusive este tipo de bloqueos como el ESP se está utilizando para analgesia en cirugía cardíaca. Los utilizan de forma bilateral para llegar a dermatomas y a la cara anterior del tórax. Pero la dosis sigue siendo variable. Utilicen preferiblemente concentraciones bajas para poder usar volúmenes más altos. Y la extensión es variable y siguen los estudios en cadáveres, en personas. Hay estudios con resonancia magnética para poder observar la distribución de los anestésicos locales porque sigue esto llamando mucho la atención. En cuanto a la utilidad, aquí les menciono las tres utilidades donde se reportaron en el primer artículo. Uno fue para analgesia por dolor por nezacostillas. El otro por fracturas costales, donde ha tenido un papel importantísimo. Inclusive el autor se atreve a mencionar que él cree que en unos años pueda llegar a hacer un manejo como un gol estándar para la fractura de reja costal. Y en posoperatorios por lobectomías, por BATS. Pero bueno, en la actualidad ya hay muchos más reportes de casos. Se ha utilizado para cirugía en columna lumbar. Se ha utilizado en pacientes que van a cirugías de hernias epigástricas. Y les mencionaba yo que el TAP subcostal se buscó como una opción para lograr una analgesia en dermatomas de abdomen más alto, pero que tenía una técnica un poco difícil y que podía llevar a complicaciones. Pues bien, el ESP se ha convertido en una opción para esas cirugías de abdomen alto que puede ser favorable para menor consumo de opioides y mejores resultados en cuanto al manejo del dolor posoperatorio. También vemos cómo se ha estudiado en cadáveres para valorar la distribución y los efectos analgésicos a nivel de cirugía ginecológica como la histerectomía laparoscópica. Y aquí les voy a compartir brevemente este estudio que fue en cirugías que fueron fueron en pacientes que fueron a cirugía de mama por cáncer, que es otra de las entidades donde se ha visto mucho de su utilidad. Fueron pacientes, 50 pacientes, ASA1 y ASA2, entre 25 y 65 años. Tuvieron un grupo control, lastimosamente el grupo control no fue intervenido y esto genera un sesgo. Se administraron 20 mililitros de bupivacaína al .25% a nivel de T4 y esto fue antes de la cirugía. Se buscó que fuera el mismo grupo de cirujanos y el mismo anestesiólogo quien realizara la intervención para disminuir la cantidad de sesgos. Fueron pacientes a las que se les administró anestesia general con propofol, fentanil y rocuronio y se les dio una algencia transoperatoria a base de tramadol y paracetamol. ¿Y qué se encontró? La valoración de Elena a la hora, a las 6 horas y a las 12 horas, vemos no fue muy diferente. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Sin embargo, el consumo de morfina fue disminuyendo en el grupo control a través de las horas. A las 24 horas, el grupo al que se le realizó el ESP había consumido un equivalente de 5 miligramos de morfina versus 16 miligramos de morfina del grupo control. Y esto nos explica tal vez por qué no hubo una diferencia significativa al valorar el ENA, porque las pacientes igual tenían derecho a rescates con analgésicos posoperatorios. Entonces, aunque los dos grupos tuvieron control favorable del dolor, pues sí hubo menor consumo de opioides en el posoperatorio de los pacientes del ESP. Y esto nos permitió al final disminuir el consumo de morfina hasta en un 65% a las 24 horas. Bueno, en cuanto a dolor crónico, este artículo es del doctor Forero, quien fue el mismo que describió la técnica de manera inicial y en este lo usa para dolor crónico de hombro. Un paciente de 70 años al que se le realizó un bloqueo a nivel de T2-T3 tuvo analgesia inmediata con mejor rango de movimiento. El bloqueo sensorial estuvo presente, pero no hubo bloqueo motor, y el cual es muy importante y ya les voy a mencionar por qué. Hay una propagación de radiocontraste que se vio hasta nivel de C3 y la analgesia clínica superó la duración esperada. En este papel en dolor crónico me quedan a mí muchas dudas de qué tanta utilidad vamos a tener de exponer a estos pacientes a este tipo de bloqueos y finalmente va a tener una limitación el efecto analgésico en el tiempo. Sin embargo, ahora que tuve la oportunidad de comentarlo un poco más con el doctor Restrepo, tiene un punto importante y es, logramos analgesia en estos pacientes por un tiempo. ¿Y qué podemos hacer en ese tiempo? Rehabilitar. Estos pacientes mejoran arcos de movimiento, se les va a hacer más terapia, rehabilitación para fuerza muscular, que puede tener un impacto importante. Tal vez no veamos tanto en cuanto a la intensidad del dolor a largo plazo, pero sí podemos rehabilitar a estos pacientes con el uso del ESP y queda esta pregunta en el aire porque tampoco está claramente su utilidad identificada para estos aspectos. Este paciente tuvo un seguimiento a 12 semanas en el cual él permaneció sin dolor y es otra de las características que ha llamado mucho la atención el ESP, sigue en estudio, que la analgesia puede verse más prolongada de lo que esperamos que dure por el tiempo de acción del anestésico local. Aquí una de las utilidades, bueno, permite para el manejo postoracotomía, dolor por fractura en reja costal, que ya les mencioné, dolor por meds óseas, dolor por sondas endopleurales, donde nosotros en el instituto hemos tenido algunos casos, lo hemos utilizado de manera eficiente, con colocaciones de catéteres interfaciales, los pacientes mejoran en cuanto a la movilidad, menor consumo de opioides y también mejoran su patrón respiratorio, lo que les va a permitir unas hospitalizaciones mucho más cortas. En control del dolor postoperatorio por cirugía de mama, está muy descrito y tiene gran utilidad. Y en cirugías de reconstrucción de mama, el doctor Mario Fajardo, quien es algo loco intervencionista en España, también ha tenido reportes de casos con muy buenos resultados. Y esta imagen se las comparto, nosotros acá en el instituto también hemos tenido la experiencia de utilizarlo por, guiado por fluoroscopía, no es el objetivo, es mucho mejor para nosotros el no estarnos irradiando, pero esto lo utilizamos en pacientes en los que se les va a hacer colocación de bombas intratecales y pues ya tenemos el fluoroscopio en sala y lo usamos para analgesia, tanto para menor consumo de opioides en el trans, como para disminuir el dolor de la incisión quirúrgica de la pared anterior donde se instala la bomba y ha tenido buenos resultados. Aquí nada más localizamos por fluoroscopía la apófisis transversa y ahí administramos el anestésico local, igual en un volumen de 20 mililitros. Del ESP, bueno, se menciona que es sencillo, es seguro, no hay reportes de sangrados, como podemos tener pacientes con riesgo de sangrados, el sangrado a nivel interfacial es mínimo, la sonoanatomía es muy fácil de realizar y no hay tanto riesgo de lesión nerviosa porque el objetivo que perseguimos no es un nervio en particular, sino un espacio que vamos a hacer que no sea virtual. Y pues la colocación de un catéter. Para finalizar, les menciono, estos bloqueos son sencillos, son seguros nuevamente, van a reducir la intensidad del dolor, los requerimientos de opioides se disminuyen considerablemente. Hay datos que respaldan que estos resultados pueden ser inconsistentes por la heterogenicidad de los estudios en los que se ha hecho este tipo de bloqueos. La extensión del bloqueo es variable y eso sigue muy entredicho y vamos a seguirlo estudiando y es parte de un régimen de una analgesia multimodal que tenemos que tener en cuenta. Es un campo que tal vez no hemos utilizado mucho y que tiene bastante futuro. Y por último, los dejo con esta frase, la seguridad del paciente no depende de una sola tecnología. No porque utilicemos un ultrasonido, estamos teniendo la seguridad del paciente respaldada. Debemos conocer la sonoanatomía, conocer nuestras técnicas, los medicamentos que estamos utilizando y así disminuir los riesgos y lograr buenos resultados en los pacientes. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!